Buenas noches comunidad del Facebook, como están? Espero que bien Enhorabuena, me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez Trayéndoles más conocimiento en la música Tanto práctico y en esta cuestión, pues Sería teórico, verdad? Bueno, aquí traigo unos papeles que a lo mejor no significan mucho, pero para mi si, bastante La verdad, papeles me hicieron a mi Pues aprender un poquito más Y bueno, primero que nada, el primero Les encargo que se suscriban y que compartan y le pongan like y se los voy a agradecer Tal vez esto es, pues, más que para mi Porque la verdad me gusta que más personas se nutran de este conocimiento Y pues también para ustedes, no? Acordeonista, si tú sabes mucho Pues, está bien Acordeonista, si no sabes tanto Está muy bien Acordeonista, si no sabes nada y quieres aprender, está excelente Es un programa del máster más experto Porque no se olviden que por más experto que seas, la música es algo que nunca se deja de aprender Y aquí todos aprendemos de todos Yo puedo aprender de una persona que está enseñándose Quizás hay algo que él hace que yo no haga, que no he visto Me puede llamar la atención, digo, ah, eso es nuevo Y luego ha pasado Entonces La música En realidad Hay que ser humildes en la música Nunca En la música nunca te creas más que otro, no? Porque eso no va La música No Pues en el trabajo mejor demuéstrales que trabajas más que él Yo me he tomado músicos que No, que yo me siento mejor que tú Y yo les, bueno, pues, ponte a trabajar, hombre Haz ejercicio, lo que tú quieras O no sé, verdad Pues ahí, quítalo en tu familia En ser mejor hombre, verdad Pero en la música La música es la música Sí En la música, este Nunca Por más chingón que te creas Nunca vas a ser mejor que nadie Porque para empezar hay diferentes estilos Y, este Hay modas Entonces, pues, no queda Bueno Para empezar es esto, ah Suscríbete Comparte mis videos Este Güey, yo subo esporádicamente Pero ya voy a salir de vacaciones Y voy a estar subiendo Antes me hace que a diario videos Pero bueno Aquí está Soy el amigo complaciente A veces complazco A veces no Dependiendo Lo que pasa es que a veces no tengo tiempo Pero en la lista ahí está Y todos los que están ahí Pues Poco a poco van a irse desahogando Bueno Ok Esta es la primera clase de acordeón Este De botones Aclarándula Eh Hay una mezcla de De Teórico Y de Práctico Todo tiene que ser Teórico Y práctico Para poder aprender No puede ser práctico Nada más Tiene que ser teórico Porque Tiene que tener Como las vías del tren Los dos tienen que ir a la par Y porque No puedes Este Bañarte Solamente con sabor O solamente con agua Porque si te bañas con agua No te cepillas O no te limpias Y si te bañas con jabón Pues no te acuagas Te quedas acabonado Entonces La música es así Si El jabón y el agua Los dos juntos Si Bueno Partimos desde esto El acordeón Es el instrumento Que queremos Este Nosotros Tal vez Que queremos aprender El acordeón Pues Digo No voy a enfatizarme A la historia Y nada Simplemente Los indicios O de donde viene Inicios El acordeón La primera acordeón Y llamamos acordeón Al cuerpo Que con aire Hace Este Y tiene sus propios teclas Y su propia vida Con el aire Es un instrumento de viento Nace con Leonardo Da Vinci O Da Vinci Este Él hace la primera acordeón Que le podemos llamar acordeón ¿Me entiendes? Era un instrumento Que era un órgano Un órgano portátil Pero ya tenía Su Su manija de abajo Que es la que lo Le hacía El fuelle Ya tiene un fuelle Tiene un diapasón Y ya tiene Este Pues los órganos de salida ¿No? Los tubos de salida Ya se le puede dominar acordeón Digo Va a haber muchos Que pueden comentar Ese no es un acordeón O algo Pero vaya O sea Tiene Tú que le ves O sea Tiene las partes del acordeón Y es lo primero que El primer instrumento Que se hizo manual O sea Inalámbrico O lo que tú quieras O sea No era el alambre Como que en ese tiempo No existían alambres Pero vaya O sea De aire Instrumento de viento Más bien ¿Sí? Este es Lo que Primero digamos Como el acordeón Después Vinieron Este Pues Alemania En Italia Se dice Que se hizo En un lugar Y que se hizo En otro La verdad No me quiero Entrar mucho En la historia Pero salió El instrumento De teclas Y después Este De botones Si alguien Quiere saber La historia Bien del acordeón Lo puedo investigar Y todo Y Eso lo puedo Traer a ustedes Pero necesito Que me lo pidan No puedo Traerlo así Porque no quiero Perder mi tiempo La verdad Lo que me solicitan Aquí son Instruccionales Y clases de acordeón Y eso es lo que Me voy a enfatizar Bueno Hablar de acordeón Cual sea En este caso Tenemos el acordeón De botones Es hablar De un instrumento Musical Y hablar De un instrumento Musical Requiere también Hablar de una regla Musical De una teoría Musical Entonces Ya sea que toques El piano La guitarra El bajo sexto El tololoche La flauta La armónica Lo que tú quieras El arpa Son instrumentos musicales Que se guían Por reglas musicales Entonces vamos a partir Desde ahí Para poder entender Un instrumento Tal cual físicamente Tienes que tener Una regla Cómo tocarlo Porque Pues un instrumento Te vas a ruido A lo loco Si no sabes Este Es la armonía Que lleva La manera En cómo tocarlo Ahí es donde Entra la parte teórica En este caso Tenemos La escala simple O la escala Diatónica Si En este caso Tengo la La platilla Mal Porque es la escala Dormática No mal Sino que tengo Varias Este Aquí está Pues esta y esta son La misma Pero Si pero debería empezar Por esta y empezar Por la otra Bueno Estamos improvisando Ok Lo único que cambia Es que dice Escala diatónica O escala natural Nosotros conocemos A la escala Este Natural Como Do Re Mi Fa Sol La Si Y do Otra vez Si Ok Entonces Supongamos que es una escalera Donde empezamos con Do Y terminamos con Do Y cada escalón Tiene un nivel O una dimensión Y eso es lo que vamos a representar En nuestra escala Si Entonces Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son siete tonos O bueno Vamos para allá Siete elementos No tonos Elementos Y es el otro Para completar la escala Tiene que ser ocho ¿Por qué? Voy para allá Bueno La escala nada más Es llegar al último elemento Pero Para complementarla Tiene que ser el mismo Pero en otra octava Ok Entonces Digamos que es Do Re Mi Fa Sol La Si Do 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 Es el mismo Pero en diferente Lugar Diferente sonido ¿No? Más grave Más grave Más agudo Ok El escalón es porque Vamos a dividir Cada elemento En un tono Por ejemplo Se llama natural Porque Son tonos naturales Son tonos naturales Por ejemplo Do Re De Do a Re Hay un escalón grande Y hay un tono de diferencia Luego sigue Mi Es lo mismo de Re a Mi De Mi a Fa Ojo Ojo Ahí hay un semitono Que está marcado Como medio tono Si Eso así es De Fa a Sol Hay un tono El único lugar es aquí Aquí hay un semitono Por eso el escalón está más chico Luego sigue Sol De Fa Sol hay un tono De Sol A La Hay otro tono de La Así hay otro tono Ojo De Si a Do Es lo mismo que Fa a Mi Hay un semitono De Mi a Fa Perdón Hay un semitono Bueno Esa es la escala Diatónica O escala natural Ojo Este D O R E M I F A Solo es para representar Lo que ustedes saben Si es que no están adentrados En la música Este tipo de De letras van a cambiar Conforme sigamos los cursos Ok Bueno Gracias